hola chicos qué tal buenas noches a todos estamos bueno domingo 24 en plena madrugada y bueno en el capítulo anterior nos quedamos en que recién habíamos instalado nuestro campamento la zona de comienzo por aquí para crear su rol con mayor capacidad bueno este es nuestro pequeño campamento a ver vamos a vamos a buscar primero nuestro caballo y ahí mira tenemos oye, a esto le dicen el pueblo más cercano ¿Qué hacemos chicos? ¿Acaba de decir popo? Wow, bueno, está bien realista A ver, vamos a ver, vamos a... Vamos a hablar con el primero Dice que está por aquí está La pata ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bien chicos, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y yo pensaba que mi perro era el único indomable. ¡Valentine! Te estás volviendo una vieja madre de la hermosa, Arthur. ¿Qué significa eso? Eso significa que tienes un corazón. Un pequeño, quizás, en el fondo, pero un real. Y tú no tienes, tu espalda de los híjidos. Los híjidos tienen los híjidos. Bueno, Arthur, estoy orgulloso de ti. Seré honesto, si tú no hubieras aquí, probablemente hubiera los robado. Bueno, lo hiciste. ¿Qué? ¿Qué en la mierda? ¡Muchas las híjidos! ¿O es ese padre? ¡Muchas las híjidas! ¡Muchas graciosas! Esto parece una ciudad decentera. Otra gente, finalmente. ¡Mira todo el nudo en las montañas! ¡Muchas no quieres volver a ir ahí! ¿Verdad que deberíamos pedir a Mali para venir con nosotros? ¡Oh, no! ¡Mis O'Shea es mucho más alto y más fuerte ahora para nosotros! ¡No para hacer nada reales de trabajo! ¡She es una señora de la señora! ¡Ok! ¡Vamos un buen mirar, chicas! ¡Vamos ver lo que tenemos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Para que nos hagas una pequeña profunda! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos en el rampaje aquí, Altrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, como dije! El centro cultural de civilización. El hombre a su mejor. Oco, ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a hacer lo que cualquier tipo de maníaco hace. Con las mujeres a trabajar. Con placer. Nos vamos a empezar en el saludo. Ok, estén fuera de problemas. No te preocupes. De acuerdo, necesito algo de las tiendas. Ok, nos vemos en la tienda general cuando estás terminado. Vamos, chicas. Imagina que estamos en París. Vamos. Así es como te veas, ¿verdad? Un maníaco. Bueno, en mi edad, me conocía como el chico de una de las tiendas. Ok. No voy a preguntar por qué. Tú eres un hombre triste, Arthur Morgan. Pero sé que me amas. Descubre. Tú eres mi favorito de Parasite. No, Ringworm es mi favorito de Parasite. Tú eres mi segundo favorito de Parasite. Muy divertido. Llegué. Ringworm. Luego, ratos con la placa. Luego, tú. Cállate. Este es el lugar, ¿no? Vamos. Buenas tardes. A ver, vamos a buscar café. Sí. Milocotones sin lata. Café molido. Café molido. A ver... A ver... A ver... ¿Qué es esta lista de tu lista? Tengo mucho que replantar después de ese maldito tiempo en las montañas. Todo hecho. Gracias, sinceramente. Ah, esto debería hacer el truco. Sí, es un buen whisky. Brandy. Eso es, Duas. Vamos a esperar por el lado de la montaña. Vamos a vender... Y esto de acá. ¿Qué es esto de acá? No. 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 Es un poco. Si. No. O. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Yo creo que en el hotel. Estaban grabando a algunos chistes que se van a robar. ¿Por qué? Se ha parecido fácil. Pero no han ido por un tiempo. Creo que voy a ver si hay algún problema. Ahí es Tilly. Eso no parece ideal. Disculpe. ¿Tienes pensado que no te encontré, Tilly? Puedes ir a matar a una perna por todo lo que me importa. ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¿Quién eres? Un amigo de mis amigos. ¡Suscríbete de mí, tío de puta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete de mí! ¡No hay problema aquí! ¡Suscríbete de mí si no te salgas de aquí ahora mismo! ¡Tienes un gran error, Tilly Jackson! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí y Maribeth, están por la calle! ¡Suscríbete de mí! ¡No hay problema, Arthur! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¿Puedo ayudarte, señor? Lo hago todo lo que puedo manejar. ¿Estás haciendo todo lo que puedes? ¿Use su... ¿Use su... ¿Use su fuerza para ayudar a los que se han ayudado? No hay problemas ahora, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No me lo quiero hacer nada. y testigo. ¿Por qué me dices malas? No. No. ¡Estoy mal, downco! ¡Estoy mal mal! Ahora, por favor, me ayuden. Yo nunca había estado en terroir. ¿Ten que te muestras? me i've got an unfortunate face yes me too now please pull me up please please i can't hold on much longer all right come on you okay partner no no i am not i'm a mess well you ain't dead there is that me brooks i think it's best for both of us if we pretend this never happened well i agree you saved my life you're a good man and i uh here you want a pen it's one of them steel ones oh that's very kind of you but i'm not a good man jimmy brooks not usually you see i wasn't blackwater i killed people and maybe i should have killed you should i have killed you jimmy brooks i never saw you not not now not not never i think we have an understanding of course we do jimmy brooks i will remember that i've got a good memory i haven't i haven't not not one lick not one sense in this here old mind come on come on you have a nice day now sir you 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 and the you 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 la primera acción del día vamos a ya que estamos cerca la primera acción de ¡No! 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 Me imagino que debe ser aquí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos a tener que ir sin caballo Tienda de armas Está bueno Vamos a ver el catálogo, vamos a ver qué es lo que tiene Opa Oye, ese fusil carcano Está bonito ese fusil carcano Aunque el rolling block también no está nada malo El rolling block Oye, hay buenos juguetitos La escopeta semi-automática también Pero eso lo vamos a ver Accesorios Eso lo vamos a tener que ver después No está mal Pero necesitamos Necesitamos más dinero No hay 54 dólares Pucha Estamos en la M Oye, pero ¿dónde está ese sujeto? Ay, no frieguen esta patira Vamos a ver qué es lo que hay por aquí entonces Si, de una vez ¿Qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que se puso? ¿Tú dijo algo? ¿La venta está haciendo lo difícil de escuchar? Hey, no me ayuden ¿Qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que se puso en el salón de Silvia en el 76? Es solo un montón de barco, Plato Es solo un montón de barco Es solo un montón de barco No es un barco, señor Calloway, señor Es la historia La historia de la antigüedad La historia de la antigüedad Los muertos se salieron a suerte Es igual que siempre ¿Puedes disparar las chicas de Newton? No me da un pedazo de las chicas de Newton Una de ellas era una chica ¿Quién es tu amigo? Puta eso en tu libro, Plato Esto es Jim Boy Calloway El Jim Boy Calloway ¿Quién? El cinturador El cinturador El peor más rápido que se salió en el camino Él una vez mató 14 hombres en una lucha en Luzi Hollow ¿Qué estás esperando? ¿Cómo lo quieres? Bueno, yo creo que ahora mismo, mató a ti mismo No quiero mató a ti, quiero deefiarlo Él es un diablo Estoy intentando escribir su biografía ¿Cómo se va? Creo que prefiero la duel O sea, me mataré a él y ser el mejor cinturador de Baltimore Ya que este hombre está más borracho Bueno, estás empezando a entender algo muy importante ¿Qué es eso? Las joyas de la cinturador Es un ven, ven Verdad o gloria Es genial Voy a escribirlo Si pudiera Ser mi opinión ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre Pero eres un cinturador No de verdad Los chicos que necesitan disparar Yo intento disparar en la parte Toda esa otra cosa Es... bueno... Bunk Pero has peleado en la duel Una vez en una vez Una vez en una vez Quizás Y no eres interesado en la cinturación No creo que así Es extraño Pero te gusta la fortuna Necesito dinero, claro Ok Y perdóname, señor Si me parece un poco desesperado Estoy un poco desesperado Este libro Tengo que hacer una cosa de ello Y... bueno... Hay una lista de cinturadores Legendas Cada último Emmet Granger Flaco Hernandez Billy Midnight Si te ayudas Si te ayudas Si te ayudas Si te ayudas Voy a ver lo que puedo hacer Oh... Grabé fotos Ok Y hay notas En la parte de esos Portraitos Que deberían llevarles Voy a ver lo que puedo descubrir Y ahora... bueno... Y ahora... bueno... Esto parece un lugar de... Esto parece un lugar de... No... No... Ah... ya que nos queda más que bueno el más cercano 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 eso quiere decir que si hacemos algo bueno si hacemos algo ya estamos fregados eso quiere decir que así nomás no 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 , no no cár ¡Suscríbete al chico, estás bien! ¡Suscríbete al chico! ¡Sí, buen chico! ¡Vamos a quitar primero esta guía! ¡Ah, ahora este es mi caballo! ¡Es que ese color mellito! ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete al chico! ¡No puede haber funcionado! ¡No puede haber funcionado! ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete al chico! y vamos a ver el viejo verde espérate por ahí listo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy de que se me corte como en las otras dos ocasiones pero bueno ya quizás más tarde estaré subiendo otro vídeo no sé la verdad o capaz bueno mañana bueno hoy día no más tarde o en la mañana después de descansar un poco y más de todo bueno gracias a todos no por estar siguiendo el canal por estar viendo observando están pendientes de otro vídeo nuevo como los como comenté en principio también esté estoy pensando incrementar algo al canal agregar algo más al canal que va a ser fuera de los juegos no creo que bueno ese tema ese tema lo hablaré en cuanto haya más suscriptores no bueno no no podría decir cuántos suscriptores pero me imagino que si pasan mínimo comenzar a pasar los 100 comenzaré a darle las ideas de que lo que estoy pensando hacer más adelante no por eso les pido mucho chicos ya saben si les gusta el vídeo denle like suscríbanse al canal compartan que será de gran apoyo para el canal hay pocas personas que saben qué tan grande va a ser el incremento así que bueno bueno vamos a dejar ese tema ahí y mientras tanto hasta que no aumente la audiencia no voy a hablar de ese tema no pero si más adelante les pienso les pienso decir que lo que pienso hacer no ante todo muchas gracias y dios los bendiga y y y y y y y